Vengo llegando de lejos Vengo buscando a mi amor Que se encuentra en estas tierras Dueña de mi corazón La de los ojitos negros La que me jugó traición Cuando estaba yo muy lejos Triste me puse a pensar En la de los ojos negros Que tuve que abandonar Ahora si vengo por ella Y me la voy a llevar Ahora si chiquita linda Me tendrás que acompañar Tal vez ya para la sierra O al otro lado del mar Donde tus padres y hermanos No nos puedan separar Me voy, me voy, me voy Ahora si encontré a mi amor Ahora puedo verlo negra Sin que me cause dolor Adiós a la tumba negra Donde llore por tu amor Yo me voy, me voy, me voy Por tu amor ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño toda la noche, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quiere darte cuenta, no más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia, ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Entre la vida y la muerte Y de un hilito colgando Así ha sido mi vida Por culpa del contrabando Los que han querido matarme No se la han ido acabando Si arriesga mucho la vida Ya lo tengo comprobado Mi primo y yo por la sierra La andábamos cosechando Cuando nos llegó el boludo Matando a mi primo hermano Desde entonces me la ripo Le entré a sembrar a lo grande Y en recuerdo de mi primo Cosecho muchos costales Ni en veredas ni en caminos Me encuentran los federales Me cuido mucho en la sierra Del boludo y los soldados También a la plaga negra Me le escondo en todos lados Pero por más que le buscan No encuentran lo que he sembrado Ya me han tendido emboscadas Pa' ganarme con la carga Al recibir el dinero Me dispararon metrallas Pero se llevaron planchas Trae al chaleco de malla Dentro del negocio he sido Por siempre un hombre derecho Pero nunca he perdonado Que alguno me juegue chueco Conmigo calan parejo Si no los mando al infierno Marca huellas una troca Son de una doble rodado De una troca ganadera Cargadita de ganado Pero trae a un doble fondo Y un cargamento muy caro De la sierra de Durango Aquella troca traía Muy bien guardadito el clavo Y muy confiados venían El espirazo del diablo Lo cruzan al mediodía Como a las seis de la tarde Llegaron a Villa Unión Y un grupo de federales Preguntó su dirección Puro Durango señores Y vamos para Obregón Están correctas las vías Pueden pasar su ganado Les contestó el federal Y se fueron muy confiados Dejan pasar los burreros Querían al dueño del clavo Entraron por la doscientos Otro día por la mañana Cruzaron todo Obregón El dueño los esperaba Sin saber que ya un soplón La ruta tenía marcada En un rancho ganadero Que está muy cerca del río Allá por Bacum Sonora Varios fueron defendidos Vieron los que se escaparon A soplón su merecido Que bonita noche Nochecita Nacida en la noche buena Que bonitos pan de ojitos Los que tiene esa morena Yo quisiera merecerlos Para casarme con ella Oscurece y amanece Para mí es puro martirio Para mí es puro martirio Estos ojos que tú tienes Yo los quiero con delirio Por esos ojitos negros A los vicios yo me tiro Ya salieron las cabrillas El cuadro en sus cuatro estrellas El cuadro en sus cuatro estrellas Esa estrella fue la mía Para empezar a quererte Esa estrella nos alumbra De la suerte hasta la muerte De la suerte hasta la muerte De la suerte hasta la muerte La paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste Que yo te había abandonado El recado se quedó En el pico de una loma Ahí prietita querida Mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Y habiendo tan buen correo ¿Con quién te lo fui a mandar? En el te contaba todo Que quería que regresara Que perdonaras mi falta Si conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Y habiendo tan buen correo ¿Con quién te lo fui a mandar? No me podré perdonar No me podré perdonar Y habiendo tan buen correo Que yo dije que te amaba Porque tú no comprendes Lo que encierra esa palabra Mejor seguir como vamos Que muy pronto lo sabrás Que mi amor es sincero Que de veras te quiero Y que siempre te dé amar Música No le digas a nadie Que mis labios te besaron Música Porque pueda causarte Música Un muy triste desagrado Música Mejor seguir como vamos Música Que muy pronto lo sabrás Música Música Que mi amor es sincero Música Que de veras te quiero Música Música Y que siempre te dé amar Música 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 El 19 de octubre del año 92 Orokinaga, Chihuahua, Lupe Vega se esprayó Música Haciéndose mil pedazos Haciéndose mil pedazos Él junto con el avión Música Música Él venía de la frontera Del estado de Chihuahua Su avioneta de lujo Muy tranquilo piloteaba Pero con tan mala suerte Que la muerte lo acechaba Música Muchos dólares traía En su avión particular Fue una noche de lluvia Cuando se vino a estrellar Su cuerpo fue recogido En el fondo de un costa Música Sus restos fueron traídos A la pista del chalate Mas antes de que muriera Mucho le encargo a su madre Yo quiero ser sepultado A un costado de mi padre Música Música Todo lo alto de la sierra El cepillo siempre andaba Reconocido piloto Donde quiera derritaba No le importaban tormentas Ni la nieve congelada Música Oigan ustedes mi amigo Porque no lo entiendo yo Que de un ataque cardiaco Por eso se desplomó Pero que raro mi amigo Que el avión no se quemó Música Ya con esta me despido Por los altos de la sierra Esta famosa avioneta Ya no cruzara frontera Porque ella se hizo pelazos El cepillo Lupe Vega El cepillo Lupe Vega No me importa No me importa Tu vida pasada No me importa Tu vida presente Música Si por ti me jugabas del alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene Mejor te conviene olvidarte de mi Música Cuando tantos y tantos te amaron Ni un saludo cruzaste conmigo Música Hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limón nada me pides cariño Pero este cariño por ti se acabó Música Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te corro tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Música Cuando tantos y tantos te amaron Y un saludo cruzaste conmigo Música Hoy te vas por el mundo sin nada Hoy te llaman paloma sin nido De limón nada me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Música Terminaste mi amor en pedazos Por si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Como dos que ni se han conocido Yo había sido una locura Y que tu me olvidarías Con la mano en la cintura Que mejor haga de cuenta Que aquí no ha pasado nada Y que no te dirigiera Y que no te dirigiera Ni tan solo la mirada Música Y que paso Pues que se te olvido A poco ya volviste No te cumplió Lo que te prometió Ese con quien te fuiste Tu que dijiste Que yo no valía nada Es por eso que me extraña Mirarte llegar muy triste Sé que hay llorado Tu lugar a mi lado Lo tenías separado Pero ya te lo perdiste Música Y que paso Pues que se te olvido A poco ya volviste A poco ya volviste No te cumplió Lo que te prometió Y ese con quien te fuiste No te cumplió Ese con quien te fuiste Tu que dijiste Tu que dijiste Que yo no valía nada Es por eso que me extraña Mirarte llegar muy triste Sé que hay llorado Tu lugar a mi lado Lo tenías separado Pero ya te lo perdiste Música 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 Ojos negros Que han venido A despertarme A despertarme Con la aroma De las flores Música Cada vez que vengo a verte Porque te escondes Música Música Ojitos negros No se entristezcan Tarde por tarde Yo los vengo a ver Tarde por tarde Yo los vengo a ver Música Tú me darás De tu huerto Una rosita Música Ay que parezca Ay que parezca Blanca flor Te ama Polita Música Cada vez que vengo a verte Te ayo solita Música Música Ojitos negros No se entristezcan Tarde por tarde Yo los vengo a ver Tarde por tarde Yo los vengo a ver Música Música Tú me darás Tú me darás De tu huerto Una rosita Música Ay que parezca Blanca flor Te ama Polita Música 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 Cada vez que vengo a verte Te ayo solita Música Música Ojitos negros No se entristezcan Tarde por tarde Yo los vengo a ver Tarde con tarde Yo los vengo a ver Música Música Esta noche voy a ver si lo robes de mi piel contigo quisiera hablar Música A ver si te dan lugar tus hermanos y papás De podernos arreglar Música El querer que te ofrecí si mi corazón te di te juro que es la verdad Música Música No me dejes de querer si te quieren convencer de que olvides mi amistad Música Música No le haces que no me quieras Música Música Un día se contentará Música Y seré yo el consentido De tu papá y tu mamá Música Ahora les voy a probar que te quiero de verdad Y tu me quieres a mi Música 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 Pa' quitarle lo maldito Pa' quitarle lo maldito Mañana vengo por ti Música Música No le haces que no me quieras Música Música Un día se contentará Música Y seré yo el consentido De tu papá y tu mamá Música 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 Música